Desactivar los servicios de SMS Premium es muy fácil. Abrí la aplicación Mi Movistar. Ingresá al menú. Planes y servicios. Y seleccioná SMS Premium. Vas a ver todos los servicios que tenés activos. Deseleccioná los que no te interesa recibir. Confirmá la operación. Y listo, ya desactivaste el servicio de SMS Premium.